Quizás yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualar Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós me está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelvas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tu nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Lo sé No quiero ni pensarlo Que tu fingías al besarnos Que cuando yo te amaba No sentías nada Y que este tiempo nuestro Hace yo en vano Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Si ya estás decidida Que soy la despedida Dime mi amor Que error he cometido Si yo siempre pedí Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tu nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así